para contar la experiencia que tuvimos con la campeona bien, esta pelea tuvo algunas cuestiones particulares porque era diferente a lo que veíamos en el boxeo femenino claro, diferente a eso, era la primer pelea fue la primer pelea a 3 minutos de pelea por uno de descanso de mujeres, nunca se dio eran 2 minutos anteriormente antes eran 2, claro y es round a 2 minutos bien, perfecto esta fue por 3 minutos demostrando que se puede pelear en iguales condiciones bien, una de las protagonistas era Ale la Ale, por supuesto bien, ¿contra quién peleó? con una mexicana, la explosiva Morales Leslie Leslie, la explosiva Morales bien, ¿cuándo se realizó esta pelea? ¿cuándo fue? y fue el 11, el 11 de mayo bien el sábado 11 de mayo bien, se realizó en Santa Cruz en Santa Cruz, la era ahí fue el lugar que dio el ok para hacer la pelea que no fue fácil, no fue fácil conseguirlo y bueno le brindaron atención a gente muy amable le brindaron todo un buen recibimiento pues nosotros estuvimos concentrando del 25 de abril hasta el día de la pelea en las eras nos trataron re bien nos brindaron un gimnasio para entrenar boxeo para hacer también la parte física de aparatos y potencia y así que no, bien con la gente la verdad que fue fabuloso una experiencia espectacular bien, era por un título oficial título oficial, sí, sí, sí de la WPC bien, perfecto y Ale volvió a los rings después de cerca de dos años porque tenía este objetivo justamente de la igualdad por 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 la igualdad en los rounds y en los minutos de pelea bien era lo que ella peleaba por eso y bueno a pesar de las trabas que tuvo que no querían que la Federación Argentina decía que no se podía que ella siguió para adelante y lo comprobó y se puede gracias al gobierno de las eras que le dio el ok que también la incentivó a que sí a que sí que tenía todo para hacerlo muy bien y de hecho fue un evento maravilloso de nivel de primer nivel de primer nivel de primer nivel la verdad que no pudimos creer bueno yo gracias a Dios también anduve por varios lugares peleando y bueno nunca vi un espectáculo como ese la escena, las luces, la presentación la escena, la presentación la llegada al ring en una pasarela con un con la geatografía ya el pesaje fue muy bueno bueno es que ella tiene esto no? ella contagia mucho bueno ella lo que quería eso de hacer festival al estilo Las Vegas claro así como tiene que ser como tiene que ser en cualquier festival bien y bueno lo pudo hacer bueno de hecho van a ver después las imágenes era una verette era una diosa del pesaje bueno ella tiene mucho carisma muy muy lindo todo la verdad que yo no lo podía creer estar viviendo eso gracias a bueno a Ale que me permitió estar ahí trabajando como prensa para ello bien yo en el momento de la pelea estuve filmando transmitiendo en vivo para su Facebook o sea estuve ahí al ladito viendo esos golpes no lo podía creer yo exactamente era un sueño y aparte es una pelea histórica o sea para contarle a mis nietos va a quedar va a quedar en la historia en el boxeo femenino en el boxeo femenino va a quedar en la historia no va a haber otra la primera pelea y bueno Sol por supuesto lo viviste de manera muy especial y bueno vos Juan Manuel estuviste con ella entrenando entrenando gracias a Dios me dio la oportunidad de que esté ahí como entrenador bien y bueno fue bueno fabuloso fue muy fácil fue muy fácil por eso te digo fue algo fácil para mí porque ella no tiene problema a la hora de entrenar claro no tiene que estar diciéndole vamos vamos a entrenar no no está siempre ahí muy comprometida muy comprometida eso sí no ojalá fueran todos iguales así claro los pupilos pero bueno la verdad que sí pero ella la apasiona todo eso claro te conoce entonces como que una confianza que va más allá fue algo fabuloso para mí bueno y una experiencia espectacular claro cómo fue la pelea fue también intensa interesante sí porque teníamos que tener obviamente ellas estaban preparadas para 12 rounds según después lo que durara la pelea ella estaba físicamente estaba impecable físicamente para pelear a 12 y hasta 15 rounds exacto siempre se siempre se entrenó así no es que ahora porque a 3 minutos porque haya sido Lesslie la mexicana como que no tenía las mismas condiciones de entrenamiento físicamente no no era lo mismo sin embargo fuerza muy fuerte se aguantó 8 rounds bien 8 rounds de 3 minutos y con unas buenas manos que metió la Ale y no durísima la rival la verdad que fue no la pudo tumbar recordate que ese otro objetivo de Ale de querer noquear y no la pudo noquear en este caso cuando me pasa cuando ella en el séptimo round cuando ya la veía que estaba decía que nosotros le decíamos dale a tirarle más abajo claro que la trabaje más abajo para noquearla no 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 la quiero ella que siga 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 y después en el octavo cuando se dio cuenta que la corta en el descanso no 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 va a salir no va a salir, no, bueno ya está, ganamos, no, no, pero yo quiero que salga, quiero noquearla, ella tal vez quería cumplir, llegar a los 12 rounds y noquearla, quería hacerlo completo, o esperar los puntos, pero ella tal vez quería completar la pelea, que siga un par de rounds más, como que no quería que se corte ahí, pero más allá de ello fue un gran espectáculo, si, bueno después la van a ver, fue una pelea, no es que fue, la tenía a favor siempre ella, hubo rounds que fueron parejos, que la mexicana la llevó, le pegó, así toda la Ale cuando termina la pelea, con Morado, no fue que, no, no, hubo enfrentamiento duro, bueno, para el espectáculo es lo lindo, eso es lo lindo, eso es lo que quería ella, por eso eligió a esa rival, que sabía que le iba a dar pelea, no es que eligió la rival la más fácil para ganar, una gran persona Lesslie, la verdad que se le veía, sí, tuvimos la oportunidad después de la pelea de hablar y bueno, de estar con ella, también, excelente, se nota una boxeadora también sacrificada, muy profesional, profesional y sacrificada, que lucha, la lucha y bueno, por eso aceptó esta pelea, exactamente, y una vez, que bueno, finalizó, que todo por ahí un poco más, los nervios, obviamente, el haber sido un poco también ella la organizadora de este evento, además, que fue lo que les manifestó, de haber hecho un antes y un después, justamente en el boxeo femenino. Bueno, ella está muy contenta en eso, en que esto va a quedar en la historia y que va, económicamente ella no sacó mucho... Claro, porque ella no peleaba, no peleaba para perder, pero tampoco, no era tal vez su máximo objetivo. Pero también va ahí por esa igualdad de la paga, porque... Eso es también lo que está, por eso se hizo esta pelea, para tratar de que a la mujer le paguen casi lo mismo. Entrena igual que el hombre, se van todos los dos, se van como un hombre, o sea, tiene que ser pago igual que el hombre. Por supuesto, por supuesto. Aparte es impensado, ya en esta época, en este siglo, en este año... Está luchando por eso, pero sí, ahí está bueno. Además, hay mucha, ponele que no se llega a pagar igual... Pero acercarse un poco. Es acercarse. Hay mucha diferencia. La Ale, ya te digo, tiene cinco títulos igual que My Way, y no cubra, pero ni el 1%. No, no, no. No, no. Uno ve la vida de... Claro, por eso. Y el 1% que... Es muy injusto. No es nada. Y bueno, por eso estaba esta pelea. Exacto.